muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno vamos a hacer mis tiradas de el banner sobre todo de ese año vamos a intentar sacar por lo menos una copia de preservadores las nubes vale vamos a ver qué nos tienen sobre todo pero antes de ir eso aquí tenemos algunas cristalito vamos a ver si podemos pues básicamente sacar la skin y obviamente vamos a poner a las dos hijas de ella para que pues bueno podamos obtenerla aquí tenemos la skin de shange vale perfecto vamos a ver si vamos a tener la de gallo a ver que nos alcanza para el gallo que no nos alcanza venga pues 20 20 cristalito vamos a darle un segundito bien chicos vamos a sacar el de gallo ahí se fueron las fotos de mitad espero dejar de venir ya está bueno pues vamos a ponerle las esquinas las hijas vamos a traer las hijas a la cuenta y vamos a ver si la mamá quiere venir con nosotros estoy sentado no me puedo cambiar venga vamos a cambiar por aquí para que quede en el vídeo es cierto tras que nos dieron más espacio nos dieron cinco espacios más vale entonces es ganjo el vídeo es la que dice es que es el que le digo al revés pero ahora contra el psoe oye se ve más chiquita un psoe y otra cosa podemos poner así con lee que es amigo de él y no tenemos al otro no tenemos al chao no tengo otros amigos de preservadora y los reccomiendenme en el chat por fa y al más a la chiquitita no está la otra chiquitita Ahí voy, tranquilo Yo sé que quieren ver las skins Ya sé que las quieren ver Que para eso las compré Cállate, coño Venga Ahora sí ¿Ya las tenemos? Ya está, Shenzhen Aquí está para que la quiera ver Aquí está la Shenzhen Bonita ¡Uh! ¡Colazo! ¡Ay, qué guapa! La skin si está guapísima Ahora sí me da ganas Ova con ella Y aquí está la de La de cómo se llama La de engancho Prácticamente no trae nada más Que el torcito Adelante Tiene una colita Pues nada, chicos Ahí están las dos Así que vamos a dejar Por aquí la de Shenzhen A ver si Shenzhen Es la preferida ¡Uy! ¡Carajo! Me voy a centrarme por aquí Y venga Vamos a tirar Las protogemitas A ver qué sale Tenemos 123 tiros Vamos a ver si sale Y si logra salir bien Y si no Pues bueno Ahí vamos a ver ¿Qué onda? Tenemos historial ¿Vale? Para que veamos el historial A ver Tenemos Ah, tenemos más de 20 tiros Temos 20 tiros exactamente Aproximadamente 20 tiros ya, chicos Acumulados O sea que en 60 más Debe de salir ¿Vale? Y obviamente Nos debería alcanzar Para la segunda ronda Vamos a ver si nos sale De armas Ya tengo seleccionada La de ella Dice Recuerda que ahora Está la pantalla completa Pero sin bordes Sí, ya también la checó La checó ahorita Dice Hoy estás de buenas Las sacas Oye, ¿te imaginas Que me salga En la segunda tirada Loco? What the fuck Nada, bueno Si sale un gaming Bien Oh, buenazo Gaming Listo, venga Vámonos Se acabó el video Venga, vamos Por el siguiente Dice Ups, se viene Se viene Coño Ah Es que me sale En la segunda Dime cago de risa Donde me salga En la segunda Te corto el video Bueno, no, no Creo que me salga Tengo mala suerte Ven, hijo de puta Y la saco en la segunda Y la saco en la segunda Vale, y otro gaming O sea, gaming C2 Venga, perfecto Digo, C2 Porque falta el evento ¿Vale? Norman Cannon Coño, me cago en la Te lo dije Que estás bendito Bueno, vamos a tirar Por acá No, aquí no Dice Ah, ya sé C1 C2 Porque falta la del evento Acuérdate que tengo Dos copias Más la del evento Tres C2 Vale, vamos a subir esto Para obviamente sacar Los básicos Vale Vamos a subir Ya que el video No nos dejó Para más Ah, bueno Este hay que farmearla Todavía Pero bueno Le sacamos por lo menos Un deseo Que es lo que necesitábamos Y lo demás Agame Cristobal Gamert Dice Vente a mi mundo Aguanta Eso lo vemos Después de tal Que gris Ay, qué bonito Juega con el gatito Qué guapo Juega con el gatito Venga Juega con el gatito Juega con el gatito Vale Vale, vamos a hacer Las tiras de aquí Porque quería tirar Las normales Vale Venga Un matamoros Cuántas tengo Cuántas tengo aquí Quiero tirar aquí Ya que tengo Me salió la suerte Vamos a aprovechar acá Tengo A ver Tengo 10 tiros 11 tiros Vale, vamos a hacer Dos tiraditas aquí Y se acabó Vale No vamos a tirar más Porque tampoco es que lo necesitemos Cristobal Gamert Venga Dice 11 Si sale bien Si no pues también Vale Bueno Tampoco es tan malo El catalizador es bueno Venga, ya está Buenazo Una chori Una chori Una este Una chori este Ay, Dios mío Se me olvidó el nombre De la vieja Se me olvidó el nombre Una más Por las puras Por las puras Por las puras Ya Uy, yo dije Que me salga dorado Nada, pues ya Adelantamos Ya no más Ya no más Porque se nos va Se nos va el banner Chicos Por aquí dejamos el video Ah, vamos a poner Procedo ahora Por cierto Con sus hijas Charlotte Charlotte Gracias Se me olvidó el nombre Venga Dejamos por aquí Donde está Preservadora Obviamente Su hijo Perdido Gaming Su hijo Perdido Gaming Así que nada Chicos El poder De las skin Y pagar Skin Deja sacar Esta preservadora Ya saben Chicos Así que nada Chicos Nos vemos En el próximo video Venga Si llegaron Hasta aquí Ya saben Como siempre Muchísimas gracias Un fuerte beso Gracias por poner El canal Y ya saben Que cuando quieran Saber más Sobre el personaje Pueden venir al canal Y preguntarme Porque ya Pronto lo vamos a tener Armado Como siempre Y si quieren Que les saque el video Pues déjenme En la cajita En los comentarios Y suscríbanse Sobre todo Para apoyar Venga Bye Y ya saben